Muy buenas noches y sean todos bienvenidos a un nuevo episodio del Gran Chef Famosos. Hoy Mr. Pitt, Laura Espoia, Natalia Salas y Mónica Torres harán de todo para sobrevivir a esta noche de sentencia. Solamente uno de ellos lo logrará y avanzará directamente a la etapa final de esta competencia. ¿Quién logrará convencer a nuestro temible jurado de esta difícil decisión? ¡Vamos a descubrirlo! Muy buenas noches, mis queridos participantes, queridos jurados. Noche de sentencia. ¡Ay, ay, 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 ay! Madre de Dios bendita, solamente uno de ustedes se va a salvar esta noche y los tres irán a la temida noche de eliminación que llevará a esa persona que sea eliminada directamente al repechaje. ¡Qué nochecita la que nos espera hoy día, eh! Somos cuatro y solo uno se salva. ¡Ay, no! Querido jurado, muy buenas noches. ¿Cómo se encuentra el día de hoy, maestro Bocchio? Bienvenido una vez más a esta cocina. Buenas noches, buenas noches con todos. Estamos contentos, hoy día van a preparar en el primer plato un plato que me trae muchos recuerdos de cuando empecé mi vida profesional en el mundo hotelero, así que quiero ver cómo ejecutan esta faceta. Jurado Rossinelli, muy buenas noches. ¿Cómo se encuentra usted el día de hoy? Buenas noches, Peláez, buenas noches, chicos. Bueno, les cuento que el primer plato que van a preparar cuando me voy a tomar un lonchecito en familia es el favorito de mi hijo mayor, de mi salvador. Le encanta, sí o sí se lo pide cuando vamos a las cafeterías, así que por favor, esfuérzense porque me voy a llevar el mejor. Yo encantado de preparar algo que a tu hijo le guste. Ojalá esté a la altura y lo pueda servir. Muy bien. ¿Cómo se encuentra hoy día en esta noche de sentencia, jurado Rossinelli? Señor Peláez, porque hoy solamente se salva uno y me gusta que sea difícil para los participantes, pero a la vez contento porque efectivamente los platos de hoy son sencillos, tienen maña. Siempre dicen eso. Tienen pequeñas cositas que los hacen especiales. Ojalá nuestros participantes logren entonces aprender rápidamente las mañas que estos platos requieren. Las mañas. Muy buenas noches, participante. Espoya, esta es su primera noche de sentencia. ¿Cómo se siente usted debutando aquí en Noche de Sentencia? Devastada. ¿Devastada? ¿Por qué tan devastada? Porque las papas ayer no fueron mis amigas, decidieron morir, entonces aquí estoy. M aquí. ¿Crees que te vamos a ganar y te vas a ir a la noche de eliminación? Quiero esperar a lo mismo. Bueno, buena suerte, buena suerte. Bueno, ya, de acá yo me salgo. Participante Espoya, buena suerte. Espero que no se le queme nada el día de hoy. No es posible. Espero que nada, parezca un chicle y bienvenida a su primera vez en Noche de Sentencia. La última. Es una mezcla de sentimientos encontrados, o sea, entre nervios, tensión, ganas de llorar, ganas de no estar acá. Participante Torres, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Qué gusto de verla. Ay, muchísimas gracias, Peláez. Yo soy feliz de estar acá, soy feliz de cocinar. No de estar en sentencia, pero sí de cocinar. Yo lo único que quiero saber es por qué justo hoy se le ocurre a Laura Espoya. ¿Usted le tiene miedo a Laura Espoya? ¿Me ha recibido fe hoy día, Mónica? ¿Qué le voy a atender miedo a Laura? Si nunca ha caído en sentencia. Nunca cayó en sentencia. ¿Qué nos promete usted? Mi mayor esfuerzo, voy a darlo todo, voy a tratar de hacer las cosas no solamente bien, sino que sea lo mejor que el jurado ha probado. Uy, la sobona, la sobona, la sobona. ¿Ahora por decir eso? Buena suerte, buena suerte. Participante Salas. Hola. Muy buenas noches, ¿cómo se encuentra usted? La veo radiante, eso me gusta. Me dan risa mis compañeras, me emocionan, ¿no? ¿Qué va a lograr usted con su cocina esta noche? Yo les prometo, queridos jurados, que haré lo mejor de mí, como siempre, en cada plato, poniendo mi arte, mi corazón, mi amor y mi respeto por ustedes. Gracias. Y dos gotitas de disfuerzo. Dos gotitas de disfuerzo. Participante Arevalo, muy buenas noches, ¿cómo se encuentra, participante Arevalo? Bien, bien. Ella debería dormir acá ya. Bien, la verdad es que estoy triste porque mis compañeras, mis amigas, van a tener que venir al siguiente capítulo del Grand Chef, porque hoy el que se salva soy yo. Creo que estoy preparado para ganar este primer reto. Único hombre que quede en la competencia, eso significa que hay que eliminarlo. Si usted logra superar... No tiene ni un pelo de humilde. ...la noche de sentencia, sería un momento histórico para el participante Arevalo. Bueno, mañana me van a extrañar. Muy bien, muy bien. Espero que sea así, espero que sea así, participante Arevalo. Se le encanta venir. Y ahora sí, se acabaron las bromas. La risita, la risita. Se acabaron. Momento de hablar del primer plato de esta noche. El plato tan añorado. El primer reto de esta noche, porque en realidad no es solamente un plato. Por favor, excelentísima jurado Rossinelli. Adelante, compláscanos. Así es, chicos. Lo que vamos a preparar el día de hoy es un riquísimo... Caíno. ...un delicioso club sándwich con papas fritas. ¡Oye, Laura! ¡Voy a su especialidad! Pero, para hacerlo aún mejor, acompañado con un delicioso helado de café. No, espectacular. Helado de café. No, no, ya, 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 por favor, ya, mándenme, mándenme, ya, de una vez. Por favor, acérquense, mis queridos participantes. La primera etapa es el trabajo con el pan. Al fondo tienen pan de molde, o pan pullman, que está cortado en horizontal. Entonces, córtenlo como si fuesen cuadrados, ¿no? Necesitan tres piezas de pan. Estos panes los van a untar con mantequilla y los van a dorar en una sartén. Segundo paso, el trabajo con el jamón y el queso. En una de esas tostadas van a poner primero mayonesa. Tienen que hacer su mayonesa, por si acaso. Mayonesa, queso y jamón. Y van a poner este pan en la plancha del lado del jamón para que se empiece a derretir un poquito el queso. El siguiente paso es el trabajo con las verduras. Lleva lechuga y tomate. La lechuga la lavan, la deshojan, la secan, no queremos lechugas mojadas. Y tomate, que el tomate lo van a pelar y lo van a cortar en rodajitas, ¿no? En moneditas. El siguiente trabajo es el trabajo con el pollo. Hay dos opciones para hacer el pollo, pero en esta oportunidad la vamos a usar con el pollo cocido en agua, en un fondito, ¿no? Cal, agua, con un diente de ajo, un poco de sal. Cocinamos el pollo, luego lo mechamos y lo mezclamos con la mayonesa. Y el siguiente paso es el trabajo con el huevo. En uno de esos panes que ya tienen doraditos con mantequilla, les hemos dejado unos cortadores, como cortadores de galleta. Van a cortar un círculo en el medio y ese pan lo van a volver a poner en la sartén y en el huequito que les queda van a cascar un huevo para hacer un huevo frito. Y ahora viene el último paso, que es el montaje. Entonces empezamos con el pan que ya tiene el jamón y el quesito derretido abajo. Encima de eso va la lechuga y el tomate. Encima de eso, otra lámina de pan, a la que le pondrán un poquito de mayonesa. Y sobre esto, el pollo mechado con mayonesa. Y sobre esto, el último pedazo de pan que tiene el huevo frito en el medio. Me estaba olvidando el tocino. Es súper importante el tocino también. Así que el tocino lo van a dorar o en la sartén o en el horno, ustedes decidan. Y lo van a meter entre panes, donde está el pollo, ¿no? Una vez que tengan este sándwich montado, que va a ser un sándwich alto, en sus estaciones tienen unos palitos de brocheta. Van a clavar cuatro palitos de brocheta, como si fuese una cruz o una X, para que les ayude a la hora de cortarlo. Eso va a darle estructura cuando hagas el corte en X, ¿no? De esquina a esquina. Y esto lo van a servir con papas fritas. ¿Listo? Parece una preparación sencilla, pero tiene muchos pasos, muchos detalles. Bueno, y ahora ustedes se preguntarán, ¿y el helado? ¿Dónde está el helado? Para que vean que nosotros los cuidamos. Les cuento que por expresa petición del jurado Macías, les vamos a entregar la receta del helado. Señores, el jurado Macías escribió la receta. La ha consultado los mejores libros por primera vez en la historia de esta competencia. Les va a entregar la receta. Señor Peláez, en realidad es mucho más sencillo que eso. No quiero que me estropeen una memoria tan rica como la de comer helados de niño. Entonces, es una receta con cuatro ingredientes, cuatro procedimientos, imposible de fallar, muy sencilla, simplificada y como para su nivel. Tenga, por favor, señor Escolla. En serio, en serio. Bueno, Javier, te vas a quedar con la... Pero el ingrediente principal es el café. Claro, no, y no cualquier café. No, no, no. ¿Lo dice usted o lo digo yo? Díganle usted, por favor. No es cualquier café, es el café de gusto. Este café es un café liofilizado. Es decir, que tiene un proceso ideal para conservar los atributos del sabor, aroma y perfecto balance del café. Además de tener los mejores granos seleccionados. Participantes, información importante. Para la preparación de este retito, de este primer reto de la noche, vamos a tener exactamente... Dos horas. Claro. 60 minutos. 60 minutos. 60 minutos. No, pues, cada vez la complican más. Esto es demasiado, son muchos pasos. Es una broma, ¿no? Dice que a usted le gusta jugar con los nervios de la gente, pero ya se malean también, ¿ah? Solamente van a tener que hacer un club sándwich, partirlo en cuatro. Un solo club sándwich, no tiene que hacer cuatro. Pero un club sándwich es como cinco sándwiches. Tampoco se me achore, participante de Torres. No se me achore. Yo qué puedo hacer. Yo qué puedo hacer. Ya menos que eso, le pido medio sándwich, participante de Torres. Y van a tener que hacer cuatro bolitas de helado. Cuatro bolitas de helado. ¿Qué son cuatro bolitas de helado? Una para ustedes y una para los jurados. Eso, ya saben qué, nos vemos mañana en la eliminación. La persona que logre preparar mejor este primer reto de la noche, el beneficio de esta noche realmente es algo increíble. Va a tener la oportunidad de que esa persona la ayude en varios momentos de la preparación del segundo plato de esta noche. ¿Un ex participante? Podría ser un gran beneficio. O un maleficio. No sé si quiero que me toque. Ahora sí. Buena suerte. Buena suerte. ¿Estamos listos? ¡Sí! En sus marcas, ¡listos! ¡A Club Sandwich con papas helado de cafetear! Me estoy dando cuenta que estas recetas de sentencia están un poco largas. A mí no me había tocado esto. A mí no me había tocado así. ¿Así es siempre o es solamente porque estoy yo acá? Mientras mis rivales se van al almacén a buscar sus ingredientes, yo me quedo aquí a poner mi olla para empezar. ¿Con qué? Con el pollo. Trozo el pollo, lo empiezo a tancochar y después me pongo a hacer tranquilo mi heladita. ¡Ay, qué linda la amistad! He estado en tantas noches de iluminación y de sentencia con mi amiga Mónica que ya no sé en cuántas, creo que en todas. Yo siento que estoy ganando tiempo haciendo esta técnica, ¿no? Estamos haciendo el café. Vamos a poner el agua hervir para ponerle el café que no tengo, no lo traje. Ok, voy a traer el café. ¿Cuánto es 100 mililitros, ah? ¿En serio? ¿Alguien sabe? Es que en la tacita no dice. Su, 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 su. Las cucharadas de café. Tienen que empezar con el helado. Si no empiezan con el helado, no va a estar helado para el final de la preparación. Es que soy muy mala con estas cosas, ¿eh? Es la segunda vez que tengo que abrir una lata de leche condensada y esta me ha salido peor que la vez anterior. Ah, pero la de cerveza tampoco la sé abrir. Oye, ¿cómo se abre esta cosa? Nunca he utilizado una batidora de estas. Yo usualmente he usado la manual, pero esta, ¿cómo se desconecta? ¿Dónde se prende? ¿Dónde se apaga? ¿Dónde se le mete el pirulo? Dios santo, me ha faltado tiempo en esta cocina y hoy día me estoy dando cuenta que he faltado muchas clases. Participantes, quedan 50 minutos. El Mr. Pete está destruyendo el cuchillo de chef cuando tiene un abridor de latas para la función que quiere hacer. Acaba de descubrir el abridor de latas. Me alegra para que ya no le vuelva a pasar. Es peligroso y esos cuchillos que son tan buenos no están hechos para destruirle la punta de esa manera contra el metal de un golpe. Parece que no lo sabe usar. La verdad es que yo estoy acostumbrado a abrir la lata. ¡Things! Pero bueno, nunca usé el abridor de latas, en serio. Esta, esta situación, no van conmigo. No, no, no van conmigo, no van conmigo. Vengo porque es importante que sepas abrir esto para que no me alobres. Esto de acá, lo presionas acá y esto gira y va cortando la lata. Bueno, llegó Nelly a auxiliarme. Yo la verdad nunca usé este aparatito. Me cuesta usarlo. No sé cómo se usa, pero gracias, Nelly, de verdad. Te pasaste. Gracias por tu ayuda. Le eché un poquito más de leche condensada porque lo probé y el café invadía demasiado. Ahora se siente el café, pero con su saborcito de helado. Rincón. La ventana, la pared, la ventana, la pared. Este baile me da sed. A mí me encanta comer helado. La verdad, a mí me encanta comer todo, pero más el helado que otra cosa. Así que espero que mi helado me salga espectacular. Oye, mira, se ve bien, la verdad. La textura está perfecta. Sí, vamos con todo. Está fuerte el café. Nos va a gustar mucho, creo, cuando esté terminado. Estoy gratamente sorprendido, Moni. De verdad que qué buena receta. Ay, muchas gracias. Tenía razón. Gracias, leche condensada. Señor Pete, ¿cómo va? Bueno, estamos batiendo la crema de leche y he puesto a senguchar el pollo mientras se enfría mi café. Mientras se enfría tu café. Bueno, hay que vacurarnos con el helado porque necesitas el tiempo para que se ponga duro. Ok, ok, ok. Si no, no lo vas a lograr. Algo que podrías ir avanzando ahorita es meter el tocino al horno. Gana tiempo con eso. Ok, ok. Para que lo tengas listo. Hoy sí lo vas a freír. Pero no puedes hacer una sentente a mí, ¿no? Bueno, pero entonces de una vez porque tienes varias preparaciones que hacer. Tienes que pelar los tomates, preparar la lechuga. Todo lo demás sigue avanzando. Piensa en las cosas que puedes ir haciendo sin tener que estar supervisándolas, ¿no? Como el tocino. Javier, llega a apurar. Me dice, estás atrasado, Mr. Pete. No creo que llegues, Mr. Pete. Tranquilo, Javier, que yo llego siempre. Laura, te sugiero que la pechuga las cortes en trozos un poco más pequeños para que llegues más rápido y no pierdas tiempo. ¿Por qué tengo eso? Ah, ya, esto es parte de la batidora. Dije, estás de dos batidoras. ¿Qué pasó? Toma. No, voy a cortar solamente un pedacito de pechuga. Porque no necesitas mucho. Que si no, no da tiempo. Entonces no pierdas tiempo en eso. Y ahorita lo que voy a hacer es poner de una vez los tocinos en el horno. Perfecto. Entonces así se va haciendo todo al mismo tiempo. Tú lo tienes controlado. Yo creo que en esta receta te va a ir bien. De ayer y no. Yo ibas a volver a hacer papas. Tú quisiste venir, que estabas curiosa por ver cómo era esto. Lo bueno es que los jurados me están dando fe. O sea, ellos saben que yo estoy aquí de visita. Pues no, yo he venido a experimentar como un momento que yo no había tenido nunca. Porque a veces es bueno probar como cositas con los mortales, ¿no? Los que no cocinan, nada. Pero maestro ya como, sí estoy acá. Porque ayer tuve un pésimo desempeño. Natalia. Esto todavía no está. No, no, no. Le falta sabor a café. Y lo vas a batir. Sí. Y yo te diría que también le falta batir. No, sí, claro. Sí, exactamente. Como acabo de decir. Le falta un poco de café, entonces lo he dejado reposando. Y ahorita le echo el café y va a quedar en su punto. Dale, Nat. Esencial aquí no parar en ningún momento de hacer cosas. Cuando termines con esto y lo pongas a refrigerar, sigue avanzando. Hay bastante actividad. Mira, tienes que pelar los tomates, cortar las lechugas, preparar los panes. Suerte. Gracias. Dale, Natalia. Bueno, chicos, a ustedes en su casa, si necesitan que alguien les eleve el espíritu, llámenos a Javier. Participantes, quedan 40 minutos. Ay, son cositas, son cositas, es para humectación. Recuerden que el día anterior les enseñé una técnica de skin care con el mondonguito. El día de hoy es de humectación. Ayer vapor, hoy humectación. Tú batiste el café primero, eso ya está cortado, no sirve. Hay que volverlo a hacer. ¿Lo enfriaste? Sí, lo enfrié. Porque mira, a ella la salió perfecta. O sea, la receta está bien. Sí, sigue la receta nomás. Lo seguí, pero... Al pie de la letra. Pero obviamente no. Mira. La evidencia dice que no. Yo lo que te sucede, pero es que esto lo metas igual ahorita en algún bowl, en algo, para que tengas algo que presentar y vuelvas a hacer la receta a la vez. Es un buen consejo. Mi helado. Mi bello helado de café. Se me cortó. ¿Qué tengo que hacer? Lo tengo que volver a hacer. Voy a hacer mi mayonesa antes que llegue Peláez. ¿Será que Peláez tendrá el maleficio de hacer que la mayonesa de Mónica se vuelva a cortar? Participante Torres, mi amiga, ¿cómo se encuentra usted el día de hoy? ¡Ay! Llegó Peláez justo en la mayonesa. ¿Te ayudo? No toques nada. ¿Por qué? Participante Torres, ¿por qué tan hostil? No, no, no. Lo hago por tu bien. Si la última vez que hicimos una mayonesa juntos te quedó tan bien. Se cortó, ¿no? No, no, no. Se ha cortado. Dale, tú dale, tú dale. Se cortó. Se cortó Peláez. Sí, se puede. Sí, se puede. Tenemos mayonesa. Tenemos mayonesa, señores. Tenemos mayonesa. Cortá. Se cortó. Se cortó la mayonesa. Por mi culpa. ¡Ay, mentira! ¡Ay, qué pena! ¡Qué lástima! Se cortó la mayonesa de Mónica. Pero yo no he hecho nada, Mónica. No he hecho nada. Ni siquiera he tocado, Mónica. No, Mónica, yo creo que le faltó aceite. No me puede echar la culpa a mí. Ay, qué nervios. No, Peláez, que no venga. Es el experto cortando mayonesas. Que ni se acerque. Yo todavía no hago la mía. No venga, no venga. Otra vez la maldición de Peláez. Paseando por las estaciones, cortando mayonesas. Gracias a Dios hice el tip. Cambiando vidas. El tip Javier Macías. Ah, no. ¿Quién me lo dio? ¿Qué pusiste? Un huevo y el licuado. Y se tocó con el cortado, volví a hacer y ahí está. Mónica, lo logramos. Lo logramos. Mira, tremenda mayonesa que nos ha salido. Mayonesa. Me encanta cómo trabajamos en equipo, Mónica. Gracias, gracias, de verdad. Yo no puedo decepcionar a mi hija el día de hoy. Mañana no voy a estar acá. Punto. Participantes, quedan 20 minutos. Solamente 20 minutos. Esos Club Sandwich ya deberían estar en proceso casi de armado. Natalia, qué bien huele esto. Ay, gracias, Jacob. Por lo menos ya saqué mis cocinas. Con esto es suficiente. Con esto te alcanza el pan de sándwich. Sí, ya. Lindo. ¿Dónde lo vas a poner? Buena pregunta. Creo que allá. ¿Acá? No, no, allá, allá. Así, en el de adelante. Dale, dale, dale. Voy, quemo, atrás. Voy, quemo. Atrás. Estoy, estoy allá. Pero qué lindos tocinos. Es lo único que tengo listo en mi Club Sandwich, pero son los tocinos más ricos que van a probar en su vida. ¿Cómo vas? Un poco atrasados. Pero mira, mientras estás haciendo esto, podría estar avanzando con tu tocino en el horno. Tienes que tratar de hacer eso, ¿no? Ganar ventanas de tiempo. Mientras haces una cosa, otra cosa está marchando. Para que no tengas, no terminas con esto y empiezas con otro. En esta bandeja de acá. De frente, en la bandeja y adentro. Tengo mucha expectativa con tu helado, porque lo que probé está súper bueno. Sí, ¿no? Yo creo que te va a salir muy bien. Ya no vayas más. Ya. Deja que se enfríe bien, 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 bien. Porque igual tenemos que probar varios platos y hay un tiempo de descanso, así que vas a perder un poco de temperatura. Ya no vayas más. Y eso de la expectativa me pone un poquito nerviosa. Así que heladito, ya sabes. Hazte. Ponte durito. ¿Cómo vas, Laura? Muy bien. Qué bueno. Acá está, mira, ya todo. Tras. Perfecto. Qué buena misa en plaz. Sí, ahí voy. Ten como para un sándwich, no hagas mucho más. Natalia Salas, vengo a demostrar una teoría científica. Ya vino, ya. Bueno, pues, con fe. La comunidad científica nos ha escrito millones de cartas pidiendo que hagamos este experimento. Y Natalia Salas, por primera vez en la historia del Gran Chef Famosos, va a demostrar junto conmigo que yo no tengo, así como no había ni una maldición de graffiti. Claro. Y logramos romperla juntos. Sí. Yo voy a romper aquí contigo la maldición de la mayonesa, ¿entendido? No, pero es así. Amigo. Se rompe la maldición de la mayonesa. Sí. Ay, Dios mío, que no se corte. No tengo tiempo. Señores, la mayonesa, lo logramos. Déjame abrazarte. Lo logramos. Lo logramos. Mayonesa lista. Ay, Peláez, ha sido suerte nada más, pero la mía sí se cortó. Participantes, quedan diez minutos. Es momento de ir a ver cómo está mi delicioso helado. Ojo, en vista de tantos helados en la congeladora, yo sé perfectamente dónde está mi helado. La, 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 la. No pasó nada, chicos. Son, este, a prueba de caída. Participantes, quedan cinco minutos. A ver, recemos al señor Dios. En este momento. Que vamos a proceder a girar esto. Tan, 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 tan. Qué lindo, ¿no? Se debe hacer multitasking, como pulpo uno acá en la cocina. Yo soy mamá, estoy acostumbrada. Pero no con fuego. Con presión. Con candela. En un concurso. Participantes, quedan tres minutos. Solamente tres minutos, ciento ochenta segundos. Esto no es una broma. Oye, ¿y cuál sé cuál es mío? El primero es el mío. Allá. Alguien me ha robado mi helado. Alguien me ha robado mi helado. Alguien me ha robado mi helado. Y yo quiero saber quién ha sido. Mr. Pete, lo están acusando de ladrón. No, no. Si no tengo helado, mi helado está ahí. Laurita, ¿cómo vas a decir eso de mí? Ese es mi helado. Lo único que he hecho es sacar para ver si está y volverlo a poner en su sitio. Bueno, el helado que tú presentes es el helado que se va a juzgar como tuyo. Es que cuando meten cosas al abatidor, la idea es que las marquen para que reconozcan cuál es de quién. Se le ponga una aja. Entonces, ¿sabes qué? Voy a tener que meterlos. Bueno, van a tener que decidir con Mr. Pete. Ay, chicos, no me interesa de quién es el helado, de quién, porque yo sé cuál es el mío. Necesito que se congele. Mientras más se peleen, mi helado va a estar más tiempo en el abatidor. Así que que se saquen los ojos. No me importa. Diez, nueve, ocho, siete. ¿Qué está haciendo Natalia Salas? No tiene tiempo para hacer eso. Uno, seis, cinco, cuatro, tres, dos, una para ustedes. ¡Vamos! ¡Cero! ¡Manos atrás! Bien, queridos participantes, tremendo trabajo el que acaban de hacer con esos club sándwich y esos deliciosos helados de café. Nuestros participantes y el jurado probarán sus preparaciones para que el helado de nuestros participantes esté lo menos derretido posible. Están bien las papas. El día de hoy me esforcé por mantener la estética. Si queda mayonesa acá es porque está perfecto. Esto está bastante bien. Me dijo que está bastante bien y eso ya es decir mucho. Miren su cara. ¿Este es el helado que hiciste, Laura? Ese es un frappuccino. No, ese no es el helado que yo hice. No, no tengo nada que decir porque ese no es mi helado. Laura sigue diciendo que ese no es el helado que ella hizo. Muy rico. Parece que las papitas de Laura Spolla están muy buenas. Está bueno. Sal. Sal, sal. Me pregunto cuándo la sal dejará de ser un problema en esta cocina. Es que no está suficientemente helado, ¿no? Le ha faltado frío. No, no, soy como un frappuccino. El sabor está bueno. Y me llama la atención porque Mr. Pitt dejó mucho tiempo fuera su helado. Creo que no has luchado suficiente por tu helado. Gracias. ¿Debería yo ir a pelearme helado, Mr. Pitt? Agárrate, ahí voy. Bien cruciente el tocino. Me encanta en el horno. Pero también a ti te faltó un punto de sal. Las papas están increíbles. Muy bien. Qué rico, unas papitas crocantitas. Como que quise. Sí, tiene más cuerpo de lo que acabamos a probar. Muy bien. Yo sí se casó y llevé mis papitas al abatidor. Debí llevarme helado también. Más temprano. Está muy bien el sabor. ¿Hiciste la doble cocción de esto? Se la metí a la abatidor. Se nota. Ay, ay, ay. Qué ganas me han entrado de comer papitas crocantitas. Le faltó tiempo al abatidor, pero de sabor está delicioso. Gracias, Nelly. Hablemos de tu lado. Jurado Macías, no se haga. Usted a las tres de la mañana se comería ese sándwich. que tampoco es un helado. Organízate mejor la próxima vez. Gracias. Uy, el otro. Tan bien que veníamos. Tan contenta que yo estaba. porque tienes que bajarme sin espíritu. Está rico, Mr. Pete. Gracias. Buen sabor. Me ha gustado. El club sándwich parece bueno, pero me da la sensación de que esas papas han quedado un poco aguachetas. Si es tu helado, es el mejor que he probado. No, sí es un helado. Si es tu helado, es el mejor que he probado. Tremendas palabras, ¿no? Casi es un helado. Laura, no mires a Mr. Pete con tanto odio. Tú fuiste la que agarró el helado de Mr. Pete como si fuese suyo. Vi como una carita de agradecimiento real en el jurado Macías. ¿No creen? En la mezcla de la mayonesa con el pollo. Está bien. En la sartén. Un poquito más de sal, nada más. Un poquito más de sal todavía. Pero está bueno. Bueno, ¿está rico o no está rico? Yo vi que dejaste aquí en esta estación el helado por bastante tiempo. ¿Por qué? Lo que pasa es que lo saqué pensando que ya estaba y lo volví a poner después. ¿Y no crees que este no sea tu helado? No, no, sí es mi helado. Justamente porque es el más duro del todo. No, sí es mi helado. Es el que más cuerpo de helado tiene. Y ahora dicen que yo me he llevado el helado de Laura, por Dios. Sí, Laura fue primero a la refrigeradora. Yo voy a agarrar este. Mmm. Aquí hay varias cosas que me gustan. Funciona. Parece que al jurado Macías ese club sandwich le gusta. Las papas no están mal, pudieron estar mejores. Creo que con un poco más de tiempo en la batidora hubiese... pero esto está muy rico. ¿En serio? ¿Es en serio? ¿Esas palabras salieron de la boca del jurado Macías? Bonita presentación. Las papas es lo más débil de toda la preparación del día de hoy. Mmm. Con sal. ¿Me contratas? Solamente para esto. He descubierto la sal. Eso quiere decir que el mío está bien sazonado. ¿No? ¿Le gustará tu pericotito mayor? ¿Cómo es? Pericotito grande, ¿no? Me estoy emocionando, me estoy emocionando. No, tranquila, tranquila. No te emociones. ¡Ay! Me estoy emocionando. Helado de café. Mmm. Amo. Bien, bueno. Mmm. Me parece que esto va a estar reñido. Vamos a ver qué dice el jurado. Acompáñenme. Bueno, creo que está fácil. Sí. O sea, es decir, hay un excelente helado, hay un buen club sándwich, no son las mejores papas fritas. Hay unas papas maravillosas, pero... Pero que no compensan las diferentes. Igual ha habido un buen nivel de los cuatro. Sí. Los cuatro han hecho algo bueno. Nos han entregado cosas ricas. Nada malo. No, malo no. En algunos casos, ¿no? Sí, pero luego hay que recordar, ¿no? Que es una preparación sencilla, pero llena de pequeños detalles. Y la que mejor ha sumado los detalles al final está clara. Sí, sí, sí. Bueno, vamos. Querido jurado, hemos tomado una decisión. Unánime, telepática, señor Peláez. Tremenda noche esta noche, caballeros. Participantes, nuestro jurado ha tomado una decisión y por unanimidad han decidido quién ha sido la persona que ha logrado preparar el mejor primer reto de esta noche. Querido jurado, por favor, háganos el honor. Con mucha alegría, en verdad, porque ha sido una de las mejores comidas que hemos tenido en esta temporada. En general, todos lo han hecho bien, pero la persona que se lleva el beneficio nos ha dado un gran club sándwich, un helado muy bueno y por eso la ganadora de este beneficio es... Mónica. Participante, Torres. Felicitaciones. Oye, de verdad, no se me hubiese ocurrido. Gracias, gracias, gracias. Sí, gané, 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 gané. Ahora espero que ese beneficio sea realmente un gran beneficio. Yo no lo voy a superar, es que si ese era mi helado, puedo ganar yo el beneficio y tú me has arruinado porque... Pero antes de decirle cuál es específicamente su beneficio, es momento de hablar del segundo reto de esta noche. Notarán que hemos colocado unos samovares que están cubiertos encima de sus estaciones. Estos samovares contienen el ingrediente principal de la preparación de este segundo reto. así que quiero que a la cuenta de tres, por favor, me ayuden descubriendo esos samovares. Uno, dos, tres. Le gusta eso, veo, participante Torres. Un gallinón. Esto es lo que creo que es, esto es. ¿Una gallina? Parece un pollo, pero huele diferente. ¿Y qué creen que vamos a hacer con eso, participantes? ¿Ají de gallina? Ají de gallina, ya me gustaría, es mi plato favorito, pero no. Querido jurado, ¿qué es lo que vamos a hacer con esas deliciosas gallinas? Chicos, lo que vamos a preparar el día de hoy es un clásico platito que le dicen levanta muertos, que sirve para después de las fiestas, que sirve para reanimarnos, que nos encanta tomarlo en invierno, y estoy hablando de un delicioso y nutritivo. Caldo de gallina. Ah, ¿no? Tremendo, espectacular. Me encanta el caldo. Caldo de gallina. ¿Recuerdan que les dije que no me gustan los dulces? Tampoco me gustan las sopas. Debo de reconocer que no es de mis platos favoritos, no necesito un levanta muerto, por lo tanto, lo pruebo poco y lo hago casi nada. Chicos, apunten por favor bien la receta, es sencilla. Lo primero que vamos a hacer es trozar la gallina. Ustedes ya saben lo mismo que trozar un pollo similar en octavos para tener las presas listas. Luego, que tengamos estos octavos, en la olla a presión, lo que vamos a hacer es colocar aproximadamente tres litros de agua, porque recuerden que en la olla a presión reduce mucho el líquido, y vamos a poner nuestra gallina a zancochar con sal y con tres dientes de ajo aproximadamente. La vamos a dejar ahí marchando por estos 30 minutos, y mientras tanto, también vamos a zancochar papa amarilla, unas cuatro aproximadamente. En otro recipiente, en otra olla, vamos a poner a zancochar cuatro huevos, y también vamos a poner a zancochar espagueti. Aproximadamente, será unos 300 gramos de espagueti. En estos 30 minutos que está marchando nuestra gallina en la olla a presión, también vamos a aprovechar para hacer uno de los acompañamientos, que es la canchita chul. Esto es sencillísimo, solo vamos a poner en una sartén o en una cacerola un chorrito de aceite, fuego bajo, y vamos a poner nuestra canchita chulpe, y no podemos dejar de mover con una espátula hasta que esté doradita y en la consistencia necesaria, crocantita. Luego de esto, vamos a preparar, una vez que pasen estos 30 minutos de cocción de la gallina, vamos a abrir nuestra olla a presión y vamos a agregar las siguientes verduras. una zanahoria picada en cubos pequeños, unas dos ramitas de apio, poro y quión. Este es el momento donde debemos aprovechar para rectificar la sal, probar nuestro caldo y ver si le falta sal, porque vamos a dar un segundo hervor, pero ya no con la olla a presión, sino ya solo con las verduritas, sin la tapa, y vamos a hervir nuestras verduras. Lo que vamos a hacer luego de estos 10 minutitos de hervor, del segundo hervor, es retirar las verduras menos la papa, porque ¿qué qué? ¿qué es lo que queremos lograr con la papa? Darle cuerpo, darle consistencia a nuestro caldito y darle ese colorcito clásico que tiene el caldito de gallina, ligeramente amarillo. Entonces vamos a retirar las otras verduras y las vamos a pasar a una licuadora. Licuamos estas verduras, luego las pasamos por un colador y esta sustancia que nos queda la vamos a regresar a nuestro caldo para que le dé cuerpo al caldo de gallina. ¿Ok? Luego viene el emplatado. Vamos a agarrar uno de nuestros platos hondos y vamos a colocar un poquito del espagueti, vamos a colocar una de las papitas amarillas zancochadas, un huevito zancochado, una de las deliciosas presas y sobre esto vamos a colocar el caldo. Al lado pondremos nuestros acompañamientos que será cebolla china picada, vamos a colocar un poco de limón para que cada uno se sirva al gusto y el maestro Bocchio nos va a explicar un ajicito para acompañar este delicioso plato. Muy bien, este ajicito es súper fácil, se hace todo en la licuadora. En el vaso de la licuadora vamos a poner un rocoto pelado, sin venas ni pepas, un ají limo también. El rocoto tiene mucho líquido de constitución, no echen tanto líquido porque el propio rocoto al licuarse genera bastante líquido. Van a ponerle unos dos limones, unas dos cucharadas de vinagre, un diente de ajo, el mismo tamaño del diente de ajo en guión y unas dos cabezas de cebolla blanca, de la parte blanca de la cebolla china. ¿Verdad? La parte blanca de dos cebollitas chinas ahí adentro también. Una buena cantidad de sal porque estamos trabajando con acidez, ¿no? Y lo licuan. Si ustedes sienten que está muy ácido pueden bajarlo con un poquito de agua de botella y se haría perfecto. Bien, queridos participantes, ahora sí, participante Torres, ¿usted se acuerda de qué trata el beneficio que le comenté hace unos momentos? No tengo idea, pero espero que realmente sea un beneficio. No, no, realmente es un beneficio, se lo prometo. Y para explicarle este beneficio, quiero que entre una amiga mía muy buena que ya ha estado aquí en esta cocina. Por eso quiero que recibamos con un fuerte aplauso por segunda vez en la cocina del granche famosos gallinaes. ¿Y en qué me va a ayudar gallinaes? Porque hay una gallina de tamaño gigante en la cocina que está pasando. Participante Torres, la veo un poco decepcionada. ¿Por qué está tan decepcionada? Dígame. No, aún no estoy decepcionada, estoy esperando tranquilamente el desenlace de la gallina de esta historia. Muy bien. Yo le digo que se tranquilice lo primero porque no va a ser gallinaes quien la va a ayudar en la preparación de su segundo plato de esta noche. O sea, no va a ser gallinaes. Sin embargo, como bien ha notado la participante Salas, gallina extra, unos huevos en su nido. Por favor, recojan un huevo cada uno y no lo abran. No lo abran hasta que yo diga. Esto es bien importante, Mr. Pete, si se demora va a agarrar el último. No le importa. Lo que está para mí va a estar para mí antes o después. Muy bien, muy bien. El destino es el destino, participante Arevalo. No lo abran. Estoy preocupada porque esto no suena, no suena. El de Natalia sí suena, el de Mr. Pete, no sabemos por qué no lo ha movido. Cada participante tiene un huevo. En uno de esos huevos, solamente en uno hay una X. El participante que abra el huevo y su huevo contenga una X será la persona encargada de ayudar a la participante Torres en los tres momentos que ella elija durante dos minutos. Otra vez, tengo que perjudicar a uno de mis compañeros. Eso no es un beneficio. Espero que la X no esté aquí. No, no va a estar acá. Mónica, Mónica, tú vas a tener que llamar a esa persona diciendo, gallinaes, atención, que esta persona, el nombre de esta persona, venga a mi estación. Por ejemplo, si le toca a Mr. Pete, ¿cómo sería? Gallinaes. Gallinaes, atención, que Mr. Pete venga a mi estación. Maravilloso. Entonces, Mr. Pete se acercará a su estación, pero no se acercará sin nada. No se puede acercar con las manos vacías. Se va a acercar con toda la sabiduría de gallinaes. Y Mr. Pete, efectivamente, y para que usted sepa que el participante o la participante que le ha tocado la X, efectivamente, tiene toda la ayuda y toda la sabiduría de gallinaes en su cabeza y la va a ayudar a usted, efectivamente. Ojalá no me toque ayudar a Mónica porque voy a necesitar bastante tiempo en un plato que nunca en mi vida preparé. Ahora sí, vamos a ver quién tendrá el honor de representar a gallinaes esta noche. A la cuenta de tres quiero que, por favor, abran sus huevos. Una, dos, tres. Ay, señor, me has mirado a los ojos. ¡Eh! Viva, yo no ayudaré a nadie el día de hoy. He dicho. Natalia Salas. Qué cochino miedo. Natalia, tú elegiste el huevo. A mí no me mires, tú lo elegiste. Bien, queridos participantes, antes de darles la información importante, la jurado Rosinelli tiene un tip que les va a facilitar muchísimo la vida en la preparación de este segundo plato de la noche. Chicos, Rosinelli, por favor, adelante. De hecho, esto le va a servir para su presentación. Como ven, la gallina está ligeramente, tiene algunas plumitas, han podido darse cuenta. Entonces, bueno, nosotros en casa le llamamos a esto chamuscar la gallina en la selva coloquialmente, pero en los restaurantes lo hacen normalmente con un soplete, pero como no tenemos un soplete en casa, lo hacemos directamente al fuego. Simplemente vamos a quemar estos pelitos haciendo el fuego. Tengan cuidado de quemarse ustedes y se van a quemar, ¿ven? Y ya queda la gallina totalmente lisa. O sea, es casi una depilación láser. Es como un láser para la gallinita, algo así. Ay, ñañita, pues. Ya saben, participantes, si sus gallinas tienen mucho plumaje, ya saben qué hacer. Chabucar. Qué linda gallina, ¿eh? Bien, información importante. Para la preparación de este caldo de gallina van a tener exactamente... Un día. 70 minutos. 70 minutos. Yo pensé que me iban a dar 24 horas. Cada vez que paso por un restaurante que dice caldo de gallina 24 horas, bueno, yo pienso que al mismo tiempo necesito para prepararlo. Van a tener que hacer dos porciones. Dos porciones. Recuerden, dos porciones completas incluyen ajicito, ¿es correcto? Totalmente. Incluyen su ajicito. Muy bien. ¿Estamos listos? En sus marcas. ¿Listos? ¡A caldo de gallinar! ¡Vamos, chicos! Yo siempre que voy a hacer caldo de gallina uso gallina negra. Claro, la gallina negra criolla, ¿no? La que más sabrosa. Tiene menos carne, pero es la más sabrosa. ¡Ah, su madre! No estoy cute. Ah, no, esa gallina la corto en dos segundos. ¿Para el hogar o para la venta? Si hay alguien que tiene el mejor corte aquí en la cocina de gran chef, ese soy yo. El problema es que no se ha cortado el pollo. Si nunca he cortado un pollo, ¿cómo pueden ustedes creer que yo voy a saber cortar una gallina? Ya, ya, ya. Tres litros de agua. ¡Ay! Comer caldo de gallina me encanta, sobre todo en esta noche de invierno. Mi Sergio y yo disfrutamos mucho de un rico caldo de gallina. ¡Ay! ¡Hala, mamá! A ver. Veo que están sufriendo un poco con el cortado de la gallina. ¡Sí! ¡Ay, c***! No me vas a ganar gallina, no me ganarás. ¿Eh? Participantes, quedan 60 minutos, 60 minutos, ya pasaron 10. Hay que quemarle los pelitos a la gallina antes de meterla, ñañita. ¡Ay! Le estoy haciendo depilación láser a mi gallina. Hay que quitarle todos esos pelos, eso que no debe estar ahí. Acuérdense que yo acá hago técnicas de belleza mientras cocino. ¡Oh! Ahora sí. ¿Por qué recogí estos ingredientes tan tarde? Ah, verdad, porque es regia. ¡Ay, gracias, amiga! ¡Qué bonito! Gracias por echarme un cumplido. ¡Qué bonita! Tú también eres muy hermosa, amiga Natalia. Mira, vas a meter cuatro huevitos. Este de acá se te ha roto y va a estar feo. Mete dos diferentes. Cuando empecé este programa tenía el pelo cortito. Me ha crecido como un centímetro mientras estoy llenando el agua. En este tiempo tienes que avanzar tu canchita, tienes que avanzar tu zancochar tus papas, zancochar tu huevo, siempre pon un poco de más porque se te puede romper el huevo, se te puede romper la papa, así que zancoche un poquito de más. Ya, ok. Mr. Pete, ¿ya estás zancochando tu gallina? Sí. Perfecto, entonces en este tiempo tienes que zancochar tus papas, siempre pon un poquito de más. Ya se... ¡Uy! Bien, ahí, rapidito. Siempre un poquito de más. No las estés hincando a cada rato porque eso hace que a veces se te revienten las papas. Simplemente ponlas a zancochar con bastante sal. Estoy nerviosa, amigos. Yo nunca me ocupo nerviosa usualmente, pero el día de hoy... Sí. Tu canchita chulpe, fuego bajo, chorrito de aceite, sin dejar... Perdóname. No me preocupes, sin dejar de mover. Nelly, ayúdame. Qué bueno que vino Nelly a contenerme. Tranquila, te va a salir súper bien. Anda avanzando con todo porque cuando te llamen te pongas tu gorro... Pero por ejemplo, ¿cómo se ha hecho guardar? Tú puedes. Ya, vamos, vamos. Espero que esta vez no se me queme la cancha. Por Dios, no puedo fallar. Están explosivas. Participantes, quedan 50 minutos. Mis huevos, a casa. Yo no le voy a quitar la piel. Ya sé que nos dijeron que teníamos que quitarle la piel al Rocoto, pero yo no tengo tiempo para estar quitándole la piel. Así que suácate, vamos a echarlo completo. Ay, Lola. De una vez ya me traje dos para no lavar. Ganamos tiempo. ¿Qué se siente ser la gallina y perder seis minutos en la estación de otra persona? Oye, no sabes, era todo lo que yo estaba queriendo para esta noche de sentencia. Sí, me imagino, me imagino. Para que veas que los beneficios hay que ganarlos. ¿Pero por qué te pones así? De tosco. Estoy haciendo un comentario, nomás Peláez. Espero que te sirva de lección para la próxima. Participante, es polla. Señor Peláez. ¿Cómo va la cosa? ¿Qué hay ahí? ¿Eso está lleno de Rocoto o qué? Sí. Dios mío, está potente tu Rocoto. Tremenda bomba lacrimógena que hay ahí adentro. Madre de Dios, bendita. Y acá queda un pedazo, mira, lo vamos a licuar más. Yo creo que mi Rocoto está un poquito picante. No sé si es que de repente se me haya pasado de picor o no. Vamos a probar. Está potente, pero rico. Rico. Está potente, pero rico. Como golpea, pero al mismo tiempo te soba. Exacto. ¿Has visto mi poder de pelar papas y conversar con Peláez? Es que yo soy multitasking. ¿Vieron, no? ¿Vieron cómo puedo cortar papas y hablar al mismo tiempo? Me corté. ¿Lo corté? Gracias. Hoy día tienes que salvarte para romper de hachazo toda esta maldición que dejó Milet Figueroa en la cocina. Mi margen de error es cero. Cero margen de error. Ya perdí el primer plato. Si pierdo este segundo plato, me voy a noche de eliminación una vez más. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Yo sé que adentro tienes a un gran chef. Vamos, solamente uno se va a salvar y ese tienes que ser tú. Obvio, pelar papas, lo obvio. Lo siento, Natalia. Ay, no, estoy entrando en trombo, ya me estoy poniendo muy nerviosa. Es momento de llamar a Natalia. ¡Gallinaes! ¡Escúchame con atención! ¡Trae a Natalia Salas a mi estación! Mi momento ha llegado. ¡Papá! ¿Qué? Escúchame. ¿Qué quieres? Ella ni lo entiende, pero realmente necesitaba ese abrazo. Me da la sensación de que Mónica Torres le está pidiendo consejo a Natalia Salas porque se ha olvidado de la receta. Sí, amiga, cuéntame tus problemas. ¿Un masajito quieres? Peláez, ¿no se supone que debería estar ayudándole a hacer algo y no chismeando? Pon orden ahí, Algo está pasando. O sea, parece que Mónica Torres solamente quería conversar. Nada más, era lo que quería conversar, lo cual me parece válido. ¡Ay, cuántas palomas! Ahí está. Voy a ver qué rocoto hay que usar porque la verdad es que ni me acordaba que tenía que hacer aquí. Vamos. Tremenda primera intervención, ¿eh? Ha cortado. como medio rocoto. Bueno, yo quiero dejar bien en claro porque yo sé que son bien picones, seguro la Laura y el Mr. Pee van a decir, ah, no está trabajando. Disculpen, porque yo me pongo seria y les quiero decir que el apoyo moral es casi tan o más importante que cortar verduras en una competencia como esta. ¿Ok? Tiempo, gallina, ya estamos. No sé si la ayudó o la entorpezó, pero bueno, vamos. No, ¿se le saca la pepa? Claro. Ah, ya. Es momento de que regrese. ¿Qué? ¿Qué? Están sacando beneficios del maleficio. Ay, la hice picar ahí el rocotito, los ají, esto, porque si le doy otra cosa que queme, lo más probable es que se ponga a gritar. Y aprovecho para decirte a ti y a todo el mundo que quedan 35 minutos. Mosa, si fuera por la cancha ya gané. Bien. ¿Me han hablado bien de tu ají? Aquí está, mira. A ver. Otro. ¿Cómo va esto? ¿Cuánto tiempo tiene? Yo le pondría, este, yo creo que va en unos 20 minutos, yo le pondría. Yo le pondría un poquito más limón. Sí. ¿No? Está bueno, ah. ¿Por qué estás bailando? Ya, cuando saques esas papas de acá, en esa misma olla puedes usar los huevos. Ya, ah, ya, ok. He visto que has usado tu beneficio a media o media cancha. Sí, no, tengo tres, si no es que esa vez necesitaba tranquilizarme y bajar un poco las revoluciones y un abrazo ayuda. Sí, fue un ratito nada más. Muy bien, muy bien. Apúrate que tienes, que todavía te van a llamar dos veces más. Ya, yo no sé. Tienes que meter tu culpa de tu rubro. ¿Por qué me tienes que hacer con una vida como, lo tengo muy presente? Siento terror. Detienes los huevos. A esto le tengo que sacar también las venitas, ¿no? Si quieres. ¡Hala, mamá! ¡Uh! Yo he escuchado acá que a la gente le gusta que le pique. Yo no como tan picante, así que le voy a dejar a poner ahí unas pepitas o una venita para que les pique. A su, esto pica que alimenta. La cancha se ve bien, ¿ah? Ah, ah. Cuidado que te quemas. Me pica el ojo. ¡Eh, tira! Pensaba que me iba a agarrar, ¿no? Nunca tan so, venga. Participantes, quedan 25 minutos, 25 minutos. Vamos, dense prisa que estos 25 minutos se van a pasar volando. ¿Harta de pelar tus papas? Utiliza la ayuda de Natalia Salas. Vamos. Le paro peores cosas para ella. Esta canchita ha llegado agresiva. Ha llegado agresiva. Yo soy una persona calmada. Vamos a taparla para que se le quiten los payasos. Que me sirva de algo. Necesito agarrar mi olla caliente. Así que me vas a ayudar. Tú sí que sabes lo que es sacarle provecho a la adversidad, Natalia Salas. De verdad, tú sí que lo sabes. Jamás, jamás he dudado de ti. Calinaes, atención, trae a Natalia Salas a mi estación. Estoy lista, amiga Mónica. Le traigo a la participante Natalia Salas, ansiosa. Pélame las papas pero, coñitas. Pero está caliente. No, por favor, pele las papas. No le haga perder el tiempo como la última vez, Natalia Salas. Por favor. Están hirviendo. Mira el humo. ¿Tú quieres que me zancoche mis huellas digitales? Eso sí, espero que en dos minutos logres pelar más de una papa. Una papa en dos minutos. ¿Por qué está zancochado con cáscara? Bien claro, dijeron que se zancochaba sin cáscara, amiga. Ya sabía que me iba a hacer eso y ahora no voy a tener tiempo para que peleen los huevos. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco. Mira, cinco segundos lavándose las manos. Cuatro, tres, dos, uno. Gracias, Natalia, gracias. Hola. ¿La contrataría a San Natalia Salas te ha parecido buena su ayuda o más o menos? No, no la contrataría porque de verdad se queja mucho. Qué bien, amiga Mónica, que no me contrates porque yo no aceptaría tu oferta. Mira, ¿sabes qué? Porque eres una maltratadora de ayudantes. Me ha salido demasiado verde licuado. ¿Pero por qué me ha salido verde? Hubiese ido al pedir la letra de las indicaciones. Mister Pita, ¿estás haciendo menestrón, aguadito y no me he enterado? ¿Por qué eso está tan verde? Voy a hacer un auriverde, un caldo de gallina brasileño. La verdad que estoy muy preocupado. Todavía me faltan llamadas más y me faltan muchas cosas, chicos. Me hubiese gustado que me toque Laura Spolla porque ella por lo menos creo que hubiese hecho las cosas más rápido. ¡Auxilio! Algo está pasando. No importa. Esto es como efectos especiales. Seré la gata bajo la lluvia. Se está saliendo todo el líquido y huele a gallina. Parece lluvia y pobre diablo enamorada. Mira cómo se está chorriendo todo. ¿Tú qué crees que es lo que ha pasado aquí, Laura Spolla? Hay dos teorías. Que esto ha sido tu agua o que ha sido el agua de Natalia Salas que ha viajado desde ahí a lo lejos hasta acá. Ha sido una combinación. ¿En serio? Sí, esto ha sido una combinación. Hoy me ha pasado de todo. Me han robado el helado, se me ha empapado la estación. ¿Alguito más casera? Podría pasar por un misterio para mí. Un misterio. Me han robado el helado, se ha embojado mi estación. Uy, uy, uy. O sea, hay alguien que está intentando sabotearte. Alguien me está haciendo la maldad. ¿Quién crees que es? Yo quiero saber. ¿Pero tú crees que es algún participante concreto? Habrá sido tú, ¿no? No, yo. Ah, gallinaes. ¿Tú crees? ¿Puede firmar gallinaes? Ahí nada es. Participantes, quedan 10 minutos, 10 minutos. ¿Qué falta? El caldo. ¿El caldo? Sí. Pero se ve potente. ¿Se ve potente? Sí o no, se ve potente. Tenemos papas, huevos, todas las guarniciones, la gallina, y lo más importante, el caldo. ¿Y tus guarniciones? Acá. Ahí tienes el fideo, el huevo. Y esas papas. ¿Y el ají? Acá. Ok, vuela, queda muy poco tiempo. I know. Oye, Javier, de verdad, es que tú deberías poner tus charlas, tus cursos motivacionales. Es que tú llegas y hay como una inyección así de buena vibra. ¡Asú! Me picó, ¿ah? Aquí hay fideo, huevos, cancha, el ají. Acá está el caldo. Ok, se ve bien. Ojalá. Ojalá. De lejos se veía peor de lo que se vea en salida. Sí. Ahora, ustedes como saben que yo siempre pongo ese secretito de la abuela. Dos yemitas con un poquito de caldito. Vamos moviendo, integramos. Te queda una intervención de Natalia. ¿Cuándo la vas a usar? Ahorita, que me haga la cancha. Bueno, ¿de una vez? Ya. Aparte, cuando la uses, ella va a perder porque le falta bastante. Natalia. ¡Callinaes! ¡Atención! Trae a Natalia Salas a mi estación. Tengo que pagar todo para ir a socorrer a esta mujer. ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Qué quieres? El cancha, muévemela, por favor, pero no levantes mucho la tapa. ¿En serio me quieres ayudar, amiga? ¿En serio? Porque no se te ve mucho ánimo, muchas ganas. Lo que aporta Natalia Salas a Mónica Torres es casi comparable a lo que Ricardo Gareca hizo con la selección peruana. De verdad. Hola, amigas. Hola. ¿Tú sacaste la gallina para hacer tu caldo? Sí, sí. Menos mal he jugado a básquet. Tranquila, mijita, no te me achicopales. Nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Muy bien, abrazo. Qué bonito, no, qué bonito. Esa es la actitud. ¡Adiós! Participantes, quedan cuatro minutos. Definitivamente las chicas me han sacado ventaja. Veo que su caldito está amarillito, espesito, y el mío salió verde. ¡Vamos! ¡Ay, ya no me acuerdo para qué te saquen las cosas! Participantes, queda un minuto, un solo minuto. ¡Va la cuenta! ¡Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, manos atrás. ¡Vamos! No puse el huevo. No, participante Torres, manos arriba, manos arriba, ¿eh? Muy bien, participantes, tremendo trabajo el que acaban de hacer con esas obras de arte culinario en forma de caldo de gallina. Por favor, agarren un plato, hora de ir al comedor. participante Torres, ¿está usted bien? Buena, Moni. Bien. Vamos, Moni, esas cosas son parte de la competencia. Vamos, Mónica. vamos. Vamos. queridos participantes, por favor, agarren sus platos, acérquense y que se abra el comedor. Está buenazo, son tres cucharas, pero tres cucharazas. Que lo valen, amigo pelado. Lo valen, madre mía. Tengo que confesar que yo pido regularmente caldo de gallina. Claro. Y me sabe a criollo. Yo creo que eso le va a encantar al curado. Tiene ese sabor de el verdadero caldo de gallina, así callejero, así como a ellos les gusta, integrado el sabor. Está muy bien esto. Un poquito de sal. Bueno, probemos lo que hay. ¿Qué tal está la papa? Cocida. Mira. Qué bueno. Sí, se nota, se nota. La verdad. Está cocida. Epa. La papa está cruda. El fedito está al dente, mira. Mira. La canchita está cruda, el caldo está muy bien, la gallina también muy bien, la pasta bien. Y la papita le faltó cocción porque la hirvió sin cáscara, que ya dijimos que la papa amarilla no se debe hacer eso. Quiero que la gente se acuerde, porque de repente ustedes me ven acá tan feliz, tan feliz, ¿no? Pero eran seis minutos que yo no he tenido, a diferencia de mis compañeros. El caldo está bien, pero me parece que está muy fuerte en guión. Está bien potente en guión, lo huelo desde acá. A mí me gusta el guión, pero esto está bien fuerte en guión. Está bien espectorante. La parte que me ha tocado de la gallina está bien cocida, pero al partir la presa he visto ciertas partes ligeramente crudas, pero esta parte está muy bien y el huevo también es una cocción perfecta. Igual es un sabor muy bajito. A mí me hubiera gustado un poquito más de potencia en el sabor. Yo le hubiera puesto un puntito de sal, pero como el rocoto tiene sal, entonces por ahí que compensa. ¿Buenazo el ají? A mí me encanta el ají. El ají está buenazo. No, yo fui por su estación, ustedes saben que a mí me gusta probar algunas de las cosas que ustedes hacen. Probé este de aquí y está bueno. ¿Alguien quiere probarlo? Como ajícito carretillero. La consistencia, el color de este caldo es un caldo hecho con gallina colorada, a diferencia de la gallina negra que te da más potencia. Está bueno. Está bueno. El huevo está súper bien cocido. Bien. Muy bien. Mira, para empezar, el caldito está en su punto. Está bueno, pero tímido el sabor. ¿Qué porcentaje del arte culinario de Natalia Salas consideras que hay en tu plato? Ninguno. ¿Perdóname? Ni un porcentaje. En ese plato, ninguno. ¿Quién peló las papas quitándose las guayas digitales? ¿Quién se quedó sin guayas digitales para que tú tengas una papa ahí? Aunque sea, dale un 1%. La gallina está bien, pero le faltó muchísima potencia al caldo. Está muy ligerito, no tiene los sabores potentes de la verdura. Es un caldo como cuando estás enfermita y tu mamá te hace un caldito y te lo lleva a la cama. Sí, no está feo, pero no tiene esa potencia de ese caldo reparador de una mañana, de una madrugada. ¿Y qué tal está la papa y el huevo? La papa está bien, el huevo, no sé, dime tú. Tocame carne ahí. La harina buenaza. El caldo no está mal, pero no tiene huevo, yo pediría que me devuelvan mi plata. Es rarísimo porque se desarma por un lado, pero el otro está completamente cruda. Yo no la voy a probar. ¿Y qué tal su caldo? ¿Está igual de bien? Yo creo que bien, pero creo que le faltó consistencia. Le faltó consistencia. La verdad que no encuentro ese sabor a caldo de gallina, no lo encuentro. De verdad que no. El caldo sabe como se ve, no sabe, no dice nada visualmente, tampoco dice nada en la boca. Yo veo el de Laura, el de Mónica y están bien espesos. No tiene un sabor desagradable, se siente mucho la verdura, mucho, mucho la verdura. Es un caldo de, como un caldito de pollo, así, mismo tema de Mónica, ¿no? Como un caldito que te hace tu mami cuando estás con gripe. Y yo vi que Mr. Pete en su procedimiento hirvió por separado las verduras, hirvió por separado la gallina y parece que lo que finalmente ha mezclado es las presas de gallina en el caldo de verduras porque percibo totalmente el sabor de las verduras en el caldo, pero no el sabor de la gallina. Bueno, Mr. Pete, ¿y qué crees que está diciendo el jurado sobre tu caldo de gallina? Que le faltó consistencia. Porque no le terminé de echar el licuado porque ya iba a ser verde. Sí, parece una sopa de pollo, parece una sopa de verduras con algo de pollo por ahí. El pollo pasó volando, el único pollo que vuela. La canchita está espectacular. Y este ají está increíble. Si le tuviéramos que dar un premio a la mejor canchita chul, se la doy a Mr. Pete. Es que no has traído la mía. La cancha. No sé si se rescata, creo. Lo mejor de este plato es la cancha. Yo la tengo clara, para mí hay un solo ganador y de lejos. No tengo mucho que decir. Sí, estoy de acuerdo, la verdad es que no hay mucho que decir. Me llama la atención que se hayan hecho tantas olas por algo que simplemente tiene que ver con extracción de sabor, ¿no? Sí, hay uno que ha estado bueno, bueno, de verdad. Sus guarniciones también, sus complementos. Muy bien trabajado. Sí. Vamos a decirlo. Bueno, queridos participantes, les cuento que nuestro jurado ha tomado una decisión. Y conocemos el nombre de la persona que se salva esta noche y avanza directamente a la ronda final. A la etapa final. ¡Oh! ¡Oh! Que no es lo mismo una ronda que una etapa. Bueno, buena suerte. Vamos a ver qué dice el jurado. ¡Ya vamos! Que sea lo que tenga que ser y si no, nos vemos mañana con todo el gusto. Queridos participantes, nuestro jurado ha tomado una decisión y conocemos el nombre de la persona que será salvada esta noche y que avanzará directamente a la etapa final de esta competencia. Antes de conocer el nombre de esta persona y de las personas que irán a noche de eliminación, nuestro jurado nos dará una devolución sobre su trabajo. Querido jurado, adelante. Laura, buen sabor del caldo, cuida el picante en tus ajíes. Natalia, te vi trabajar y después de haber visto lo que he probado creo que el tiempo fue un problema para ti. Si te organizas mejor la próxima vez probablemente tengas mejores resultados también. Me faltaron seis minutos. Creo que no es excusa. No, le estoy haciendo acordar nada más. Sí, pero te he visto organizar mejor. Justo por eso. ¿Me he visto cómo? Te he visto organizar mejor, justo por eso. Mr. Pitt, te he tratado de ayudar en varias oportunidades. Creo que la cancha funcionó, tal cual te lo dije, pero hay otras cosas que te digo como la pasta o formas de trabajar o herramientas que necesitas usar y no estás haciendo caso y se ve reflejado en tu trabajo final. Te sugiero que te alinees un poquito a las normas de la cocina que lo único que buscan es tu eficiencia para que entregues un producto final mejor. Mónica, este caldo de gallina requería de cuerpo y sustancia. No se sintió al momento de probar. Fue un caldito muy ralo, pero el sabor no estaba mal. Bien, después de las gentiles palabras de nuestro jurado, es momento de saber el nombre de la primera persona que irá a noche de eliminación. Jurado Macías, háganos el honor. La primera persona que va a noche de eliminación es Usted ha sido eliminado de esta competencia. Pero a veces el destino le da una segunda oportunidad. desde el jueves 20 de julio a las 8 de la noche ellos están dispuestos a todo para regresar a esta cocina. El gran chef famosos, el repechaje. Desde el jueves 20 de julio a las 8 de la noche por Latina Televisión 40 años contigo. La primera persona que va a noche de eliminación es de eliminación en nuestro siguiente episodio. Ya se sabía, Mr. Pitt. A ti te encanta ir a las noches de eliminación. Una noche de eliminación sin Mr. Pitt no sería una noche de eliminación. Jurado Bocchio, díganos por favor el nombre de la segunda persona que irá a noche de eliminación junto con el participante Arevalo. Pasa noche de eliminación junto con Mr. Pitt. Natalia. Participante Salas, usted acompañará al participante Arevalo a la noche de eliminación. Ya sabía, ya sabía, Pero estoy orgullosa de mí. Nunca en mi vida había hecho un caldo de gallina y a diferencia de lo que puedan pensar ellos, a mí me encanta. Participante Torres, participante Espoia, por favor, un paso adelante. Jurado Rossinelli, le voy a pedir por favor que nos dé una buena noticia y que nos diga el nombre de la persona que será salvada esta noche y que avanzará directamente a la etapa final de esta competencia. Peláez, me gustaría que fueran las dos participantes. De verdad que han sido muy buenas las dos. Los cuatro durante toda la competencia, pero solo puede pasar una a la ronda final. Se salva esta noche y pasa directamente a la ronda final. Tengo que ir a la fiesta infantil con mi hija, tengo que ir a la fiesta infantil con mi hija, tengo que ir a la fiesta infantil con mi hija. Laura. Participante Espoia, usted ha sido salvada. Participante Torres, usted acompañará al participante Arevalo y a la participante Salas a la noche de eliminación. Vamos, ya ven cuando uno le pone pasión, cuando uno pone así en la mente a sus hijos o en su familia, tras, pasan cosas buenas. Ya les dije. Muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente episodio. Ay, 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 qué nochecita la que acabamos de vivir. En el próximo episodio, episodio de infarto, Mr. Pete, Natalia Salas y Mónica Torres luchando en esta cocina para ver quién, quiénes dos avanzan a la etapa final de esta competencia y quién se va al repechaje. nochecita de infarto. Además de eso, tenemos miles de sorpresas preparadas para todos ustedes. ¿Quieren ver cuáles? Nos vemos en el próximo episodio del Gran Chef. ¡Chao! Mañana a las 8 de la noche. Ravioles de bichón. ¿Qué? Una intensa noche de eliminación. Esta vaina no se integra. Todavía no he hecho los ravioles. ¿Cuántas veces cebolla cruda? ¿Dónde está tu masa? ¿Te va a alcanzar para 12? No, no, no presentas, estás eliminado. El peor plato de pasta estaba crudo esta vez. El Gran Chef Famosos, segunda temporada. La persona que será eliminada esta noche es... Mañana a las 8 de la noche. Good morning, Baltimore. Good morning. Por Latina Televisión, 40 años contigo.